Buenas noches, me llamo Mateo Corrales y primero quisiera agradecer su presencia y sin más demoras quisiera proceder a hacer las preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es su carrera, sus pasatiempos y cómo se sintió al iniciar su carrera? Bueno, mi nombre es Erika Gutiérrez, me gradué de Ingeniería y Química, lo que me gusta hacer es mi tiempo libre, me gusta pintar en acuarela, me gusta leer y también me gusta jugar básquetbol. Y realmente desde que empecé mi carrera, o sea ya mi vida profesional he aprendido un montón y he podido aplicar todos los conocimientos que aprendí en la universidad. Gracias, ahorita voy a hacer una pregunta que sería ¿cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Bueno, pues al principio uno siempre cuando empieza una nueva etapa le da un poco de miedo, de recelo porque no sabe a lo que se enfrenta. Pero ya cuando te sientes seguro de todo lo que aprendiste en la universidad y sabes que es un mundo nuevo donde vas a aprender más cosas, la verdad es muy gratificante igual como que contar con tus compañeros del trabajo y saber que cada día puedes aportar algo en el lugar donde estás trabajando. Entonces igual cada día es un aprendizaje nuevo y lo que es importante es que igual sigues contribuyendo para el desarrollo de la empresa. La tercera pregunta sería ¿tú ya sabías o tenías alguna idea de qué ibas a estudiar cuando seas mayor? Desde que yo tenía aproximadamente unos 14 o 15 años me empezó a gustar todo lo que tenía que ver con la química y realmente todos mis profesores desde esa edad me incentivaron a tener pasión por esta ciencia porque todos eran unos excelentes profesores y yo cada vez me sentía más motivada a seguir aprendiendo acerca de temas relacionados ya sea física, química, matemática. Entonces yo aproximadamente desde décimo de básica ya supe que quería seguir algo relacionado a química. Y eso también se podría decir que te motivó a elegir tu carrera actual, ¿verdad? Sí, de hecho la primera carrera que yo tenía pensado fue química pura, pero después ya consultando y analizando y también como que teniendo testimonio de profesionales me di cuenta que ingeniería química era la carrera que yo quería seguir porque era un poco más aplicable a la industria. Listo, gracias. ¿Me pudieras decir qué habilidades consideras que fueron importantes en el desarrollo de tu carrera y cuáles dificultades has atravesado durante tu carrera? ¿Qué habilidades me dijiste? Sí, ¿qué habilidades? Bueno, primero más que todo ser un poco intuitivo, también ser lógico y yo creo que una cualidad muy importante también es ser perseverante porque al menos siendo una ciencia se necesita tener mucha paciencia, digamos en el laboratorio. Porque si no te sale un experimento, ser constante, ser perseverante y seguir haciendo tus ensayos hasta que te salga. Entonces sí necesitas de un conjunto de habilidades para poder desarrollar la carrera, así como cada carrera tiene su complejidad. Y los desafíos que se me han presentado en la carrera, me dijiste, ¿verdad? Pues los desafíos, como te digo, es un poco esto de ser perseverante. Si no te sale, seguir intentando. Igual al ser una ingeniería, muchas veces las personas piensan que solo es una carrera dirigida a los hombres, pero la verdad es que hay muchas mujeres en la ciencia que han contribuido en este campo. Entonces, no dejarte desmotivar por los estereotipos que la sociedad ha puesto, sino más bien ser un motivo para seguir adelante, seguir contribuyendo y más que todo seguir motivada, sabiendo que es algo que te apasiona. Y ya para terminar, ¿qué sería lo que más te gusta de tu carrera? Lo que más me gusta es que puedo aprender cada día. La ciencia evoluciona a cada momento, entonces cada rato tú puedes empaparte de información, ya sea leyendo artículos, en papers científicos. Me gusta bastante eso, que puedes seguir desarrollando nuevas cosas, porque es una carrera que está en constante cambio, en constante evolución. Y aparte lo que me gusta es que ya se están rompiendo un poco estos estereotipos de mujeres en la ingeniería y en la ciencia, entonces cada vez hay más oportunidades para nosotros desenvolvernos en este campo. Y lo que también me gusta de mi carrera es que es bastante amplia, no solo me puedo, digamos, ir tipo petróleo, me puedo ir a farmacéutica, me puedo ir a alimentos, entonces hay bastantes ramas en las que yo me podría desenvolver. Y por última pregunta, ¿cómo ha sido su trayectoria profesional en su campo de la ingeniería química? Pues durante mi tiempo que estuve en la universidad, estoy involucrada en diferentes proyectos de investigación, estuve involucrada en un proyecto que se trataba de investigar el bagazo de caña de azúcar para convertirlo a etanol. Igual tuve una oportunidad de poder hacer mi pasantía en Alemania, entonces ahí estuve involucrada en la investigación de aliaciones de metales para celdas solares. Y actualmente me encuentro trabajando en Fario Pharma, donde soy analista en investigación y desarrollo. Muchas gracias por su tiempo. Espero, espero, gracias por su ayuda, y esto me va a ayudar bastante a mí para mi trabajo. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.